¡Maldana! ¡Feliz cumpleaños! ¡Todos todos cantando! ¡Arriba, arriba! ¡Todos felices! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Es el día que naciste! ¡Así lo siempre será! ¡Un amigo para todos! ¡Es el día que naciste! ¡Es el día que cumpleaños! ¡Ya vamos a celebrar! ¡Unidos a tu familia! ¡Ya nos vamos a cantar! ¡Un cumpleaños, todos hay que morir! ¡Un cumpleaños, feliz! ¡Te desean tus amigos del país! ¡Un cumpleaños, feliz! ¡Un cumpleaños, feliz! ¡Te desean tus amigos del país! ¡Un cumpleaños, feliz! Esta ciudad dedicamos a vivir